FESTEJANDO, FESTEJANDO, TAMBIÉN SE ESTÁ LLUCHANDO FESTEJANDO, FESTEJANDO, TAMBIÉN SE ESTÁ LLUCHANDO Fuerte un aplauso para todos vosotros y ustedes Un evento muy importante, político, cultural y sobre todo destacar el apoyo que se va a hacer Bueno, el día de ahora Antorcha festeja sus 43 años aquí en el municipio de Torreón Antorcha es una organización que agrupa a los más pobres para mejorar sus condiciones materiales de vida Antorcha en los últimos 3 años ha bajado a través de sus diputados federales Recursos por arriba de los 150 millones de pesos Que se han materializado en más de 21 techumbres, campos de fútbol, albergues culturales, obras de pavimentación Hemos logrado a través de la SEDATU programas de mejoramiento de vivienda para cuartos, techos, baños Y con los municipios y el gobierno del estado Hemos logrado decenas de aguas potables, de electrificaciones, de drenajes Hemos logrado también apoyo a la vivienda regularizando decenas de colonias que antes la gente no tenía sus escrituras El día de ahora vamos a juntar 8 mil antorchistas aquí en Torreón Y el día domingo por la mañana, las 7 de la mañana vamos a hacer un evento igual al de ahora Nada más que se va a hacer enfrente de la presidencia municipal Donde pensamos reunir a 10 mil antorchistas también Con la misma dinámica festejar un año más de la lucha del antorchismo ¿Tienes invitados especiales el día de hoy? El día de ahora invitamos a los candidatos a presidente municipal, a gobernador Y a los candidatos a diputados por el Partido Revolucionario Institucional ¿Cuál es la mecánica con EIMS? ¿Que se den cuenta del crecimiento de ustedes? ¿Sobre todo con las necesidades e institutos? Sobre todo nosotros los invitamos porque queremos comprometerlos con las demandas de nuestra organización La verdad es que hay problemas graves de falta de vivienda Hay problemas de salud Ahí en San Pedro hace falta una clínica de primer nivel En Parras de la Fuente Hay problemas graves con los servicios En muchos municipios Sobre todo municipios pequeños como Matamoros, como San Pedro, como Francisco I. Madero, Viesca Hay un problema grave de agua potable El drenaje en San Pedro de las colonias y Matamoros ya se colapsó Se requiere hacer una inversión muy fuerte para repararlo o para sustituirlo Y también tenemos el interés de impulsar la educación en varias colonias En varios fraccionamientos nuevos Hay un déficit de escuelas de nivel primaria, secundaria, preparatoria Nosotros tenemos varios albergues, uno en Parras, uno en Saltillo y uno en Torreón Que le dan hospedaje a un centenar de estudiantes que vienen de lugares alejados A estudiar aquí a las grandes urbes Y también les vamos a pedir el apoyo a los candidatos También nuestra organización impulsa la cultura, el deporte Tenemos grupos de baile, de danza, de canto, de poesía Grupos de fútbol, de voleibol, de basquetbol Queremos que las autoridades que lleguen Impulsen la creación de la infraestructura deportiva Porque no solamente hacen falta maestros También se requieren de espacios Donde la gente pueda practicar los deportes Y desarrollar sus habilidades Que son muchas Y luego no encuentran la alternativa De donde practicar el fútbol, el voleibol o el basquetbol ¡Gracias! 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 Expo Compositores 2017 ya está aquí Los días 3 y 4 de octubre Se darán cita a los más destacados autores De México, Estados Unidos Así como entre otros países latinoamericanos También se harán presentes Cientos de compositores jóvenes Que desean abrirse camino En este fascinante mundo de la música El Gran Hotel En la Ciudad de México Será la sede de este evento En su cuarta edición Contaremos con la presencia Y la actuación De destacadas figuras De la música y la composición Habrá interesantes paneles Encabezados por sobresalientes figuras De la industria de la música Semillero de grandes talentos Llevaremos a cabo El tan esperado concurso De canciones Es sin duda Una gran plataforma de apoyo Para los autores Expo Compositores 2017 Uno de los eventos Más importantes En la industria De la composición Y de la música Somos creatividad Somos expo compositores Más importantes Compo Podemos Gracias.